Tengo un boleto sin regreso hacia el olvido reservado A nombre del hombre que alguna vez te amó No llevo mucho en mi equipaje, voy limiando Pues solamente cargo un roto corazón Y cada estapa pegada a mi pasaporte Marqué el espacio que aumenta entre los dos Voy navegando con mi brújula hacia el norte Y tu recuerdo vengo por esta dirección Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte Labios que puedan levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayuda